La Eucaristía que celebró el pasado lunes 11 de septiembre... ...el párroco de San Juan y San Andrés, Pepe Amalio... ...fue muy especial. Se cumplían 13 años desde su ordenación como sacerdote... ...y quiso compartir con su parroquia esta fecha tan señalada. Un acto muy sencillo, pero en el que se quiso agradecer... ...a la comunidad cristiana de Coim y al pueblo en general... ...la acogida que ha tenido desde su llegada... ...y las muestras de cariño que recibe. Yo me imagino que como para los novios, los aniversarios y eso... ...son días muy especiales. Pero es verdad que para los curas, sobre todo con la vinculación... ...a la parroquia, yo muchas veces se quiere celebrar esta misa... ...pero no se puede porque hay funerales, caen domingos... ...pero caí a mi día libre y digo, pues mira, voy a celebrar dos misas... ...una en Guaro y otra aquí en Coim, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucho sentido celebrarlo así, sencillamente... ...porque al final tú estás viviendo día a día con la gente de tu parroquia... ...que son muchos, mucha gente que está implicada y eso, ¿no? ...y que están día a día contigo, ¿no? Entonces en un día como este, darle gracias a Dios con la gente que... ...con las que comparte la vida, la fe, pues la verdad es que es maravilloso. Me he acordado también de mucha gente, incluso de ateos... ...de los cuales soy amigo, de gente del pueblo... ...y que me llevo muy bien y la verdad es que le doy gracias a Dios... ...por ese encuentro con todos. El agradecimiento fue mutuo y los parroquianos mostraron su cariño a Pepe Amalio... ...e incluso improvisaron el popular cumpleaños feliz para felicitar a su párroco... ...un gesto que Pepe Amalio quiso agradecer, aunque nos confesaba... ...que se quedaba con cientos de detalles que están presentes... ...en el día a día de la parroquia. Para mí el día a día es donde se juega la vida, ¿sabes? No solo en un acontecimiento. Y la verdad es que yo día a día es que me pongo a pensar en tantos detalles... ...de los coínos, es decir, es que no te puedes ni imaginar... ...de gente mayor, de niños, de jóvenes, que decís tú, madre mía... ...y esto cómo se paga, ¿no? Y mira, no se paga, tú date a los demás y ya está, ¿no? Y es lo mejor, ¿no? Pepe Amalio, que además de en coín es párroco, en guaro... ...se encuentra muy integrado en esta parroquia... ...y espera celebrar muchos años más como sacerdote al frente de San Juan. De hecho nos adelantó una fecha, como la de los 25 años... ...para realizar una gran celebración. Yo estoy contentísimo, estoy muy contento, tanto en guaro como en coín. Y cuando digo contento, no me quedo solo ahora con lo bueno... ...también con todo lo malo, porque como he dicho en la misa... ...en la vida diaria, no solo hay cosas buenas, hay cosas malas... ...en una familia, en un matrimonio... ...pero yo le doy gracias a Dios por el día a día de la parroquia... ...de la gente, que es muy bonito ser cura... ...ser partícipe en una boda, en un bautizo... ...son días muy especiales, incluso en los entierros, ¿no? Son días muy especiales de la gente donde tú estás ahí al lado... ...y puedes acompañarlo y la verdad es que es muy bonito ser cura... ...por esa cercanía a la gente, ¿no? Lo de los 25 años que dice... ...pues haremos una fiesta en la Plaza del Pescado... ...porque eso hay que celebrarlo, si estoy aquí, por todo lo harto... ...un día a nosotros, un día a nosotros...